Y me pusiste una falda La ropa que combino no marca pautas Pa' mi alma no basta A veces te construí Me tengo que morir pa' poder resurgir Quiero liberar de mi cabeza Pensamientos sobre el cuerpo que me pesan Despojame de la ropa, trápame la cabeza A ver si así empieza, a ver si me dejan así Está gordita la nena, pongámosla a dieta De leche materna, mis piernas armadas Cargadas de potencia en la tierra Fácil corro y nado, no importa la composición De la grasa en sazón Miden la palabra con la imagen en acción Confunden mis entrañas y la comprensión De mi corazón no les importó Yo no soy mi cuerpo Quítate esa venda y mírame adentro Yo no soy mi cuerpo Que no te engañe el amuleto Yo no soy mi cuerpo Me cosifica tu pensamiento Yo no soy mi cuerpo Pero no me toque Que te prendo fuego Tú sabes quién soy Pero juegas a saberlo El problema es que quizá No puedas entenderlo Te molesta algo que nada te afecta Rechazas la imperfección de manera perfecta Porque te afectan mis kilos de más Si no eres quien me carga Ni quien me echa de menos No dispararé verdades que no aceptarás Te dejaré tragarte tu propio veneno Pretendes humillar insultos que surtan efecto Anarciso no le importa a quién señale sus defectos Porque esto no es más que un juego Y el único ganador será el que aprenda a dominar su ego La belleza es relativa de estupidez también Todos los ingredientes se juntan en el sartén Y yo feliz ando rondando en el vaivén Segura 100% de que acepto quién es quién Porque yo no soy mi cuerpo Soy mi mente, mi espejo Me veo perfectamente porque tanto te preocupa lo de afuera Que lo de adentro se te pudo y ni te enteras Y es que yo no soy mi cuerpo Solamente soy un canto de emociones que juzga inclemente Dándole banda a todo lo de afuera Buscándolo de adentro Donde la verdad me espera Yo no soy mi cuerpo Quítate esa venda y mírame adentro Yo no soy mi cuerpo Que no te engañe el amureto Yo no soy mi cuerpo Me cosifica tu pensamiento Yo no soy mi cuerpo Pero no me toques Que te prendo fuego No, 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 ah, 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 ah Yo no soy mi cuerpo Quítate esa venda y mírame adentro Yo no soy mi cuerpo Que no te engañe el amuleto Yo no soy mi cuerpo Me cosifica tu pensamiento Yo no soy mi cuerpo Pero no me toques Que te prendo fuego Gracias por ver el video.